Aguanta, metele, aguanta Aguanta, metele, aguanta Aguanta, metele, aguanta Ya yo te voy a partir de esas nalgas Ay, 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 cabrón, no te juro del papá. Tra, 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 tra. Hasta abajo que me van a ese culo, oski. Hasta abajo que me van a ese culo, oski. Hasta abajo que me van a ese culo, oski. Hasta abajo que me van a ese culo, oski. GALU LA TI, 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 G Ay, yo cabrón, a ti guarda el pavado. Trap, 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 Gracias por ver el video.